¡Suscríbete al canal! 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 Condulado, sube por izquierda, para la derecha acá, más o menos, es muy amplia. 80, izquierda acá, más arenosa, amplia. 100, pasante para 150, izquierda acá, por dentro, salán costa. 100, ender, por medio, condulado, 100, suave, bastante, poco por izquierda, 300, bastante, con suave derecha, izquierda. 100, y suave derecha, izquierda por dentro, para 200, derecha acá, más por dentro. 300, izquierda por dentro. 50, derecha, fondo, corta, para 3. Izquierda, buena, más amplia, arenosa. 50, derecha, fondo, abre suave. Desde izquierda, fondo, huella. Para 80, izquierda, buena, corta. Para la derecha, buena, por 80. Mierda, rápida, menos. Se abre, para 3. Izquierda, izquierda, media, más, corta, huella. 1, 2, 3, derecha, buena, menos. Abre fondo. 80, suave, derecha, izquierda, por dentro. Y sigue, poco por izquierda, por 200. Para checarla, por derecha. Para checarla, por derecha. Por dentro. Bien, suave, izquierda, por 80. Si las máquinas más cortas, arenosa. 3, derecha, buena, corta. Abre fondo, tarde. Y ondulado, por izquierda. Y ondulado. Suave izquierda, segundo lado, por izquierda. Suave izquierda, para 150. Izquierda, media, menos. Amplia, arenosa. 3, derecha fácil, se abre. Y la frente para 80. Derecha fondo, 2. Suave izquierda, ondulado, cierre a fondo. 2 tiempos de alargada. 50, derecha, punto, ok, sobre rafante. Caramba, mi brazo. 100, derecha, punto, ok, sobre rafante. 100, derecha, punto, corta por dentro. 100, rafante, por derecha. Para 50, cae 6. Para 3, salto 6. 80, sobre izquierda, sobre salto. Cierra fondo, ok. 80, sobre izquierda, aporta, sobre salto. 200, fin.